¡Muy buenas a todos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yo-Kai Wars 2! Y estamos aquí justo delante de la torre excelencia Ahí con el... Con el Excelente O como se llame ese Es una flor de Sakura realmente Con una cara, tío, pero bueno Y vamos a entrar que tenemos que ayudar al Toribirador Que todavía está ahí Yo creo que este va a hacer una misión también grandecita quizás Como fuera de... Mira tío, hay otro aquí Ah, pues no es un Yo-Kai Hostia, aquí Hostia, va al juego aquí a tirones Pero a full, eh ¡Jo, jo, jo! Vaya tirones a tope ¿Eh? ¿Qué haces, chico? ¿Intentas subir al mirador? Lo siento, pero hoy no estás de suerte Todos los accesores están cerrados Vaya, ¿cuándo volverán a funcionar? Esa es una buena pregunta ¿Perdón? Bueno, la cosa es que parece que no me he decidido Por cuál empezar a revisar ¿La izquierda? ¿La derecha? Debería empezar por el del medio No puedo decidirme Quizás sea mejor que vuelva más tarde ¿Más tarde? ¿Cuándo será eso? Eso es otra muy buena pregunta Lo tendría que decir más tarde también Este tipo está actuando muy raro Usa tu Yo-Kai Watch para mirar alrededor Está más espiritado que espiritado Eso sí Podrían haberse cortado un poco, ¿sabes? Porque es que le han puesto Toda la hora de espiritar al lado Es como, tío Ya se ve que está espiritado Vale, por aquí no está A ver, a ver Por aquí no, no tiene que estar por aquí cerca Oh, está aquí Está aquí, te he visto Te he visto, campeón Wow, 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 wow ¿Qué es esto? Es como un dragón O algo así raro, tío Me has encontrado un Yo-Kai Es un maldito dragón, tío ¡Wow! ¡Bacilagón! ¡El vacilagón, tío! Pues me has encontrado Vaya lata Whisper ¿Qué es este Yo-Kai nuevo? Ah, cierto Por supuesto Que sé quién es Se llama... Ah, sí Es el Yo-Kai Vacilagón Se trata de un dragón Muy indeciso Al que le encanta Dejar todo para luego Por su culpa La gente sufre terribles problemas Especialmente en verano Suele ser la razón Por la que los niños Dejan sus tareas Para el último día Eso significa Que la indecisión del técnico Es culpa tuya, Vacilagón Quizá O quizá no Deja que me te responda luego Prometo que te lo diré Más tarde Creo que ya lo acabas de hacer Tienes que dejar en paz Ese humano, Vacilagón Lo necesitamos Ay, te doy una cosa Lo pensaré Y te haré saber mi decisión ¿Vale? Uff, es de locos Si no vas a parar tú solo Tendremos que detenerte Whisper tiene razón ¿En serio? No podemos dejar el combate Para más tarde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tío, chaval! ¡Madre mía! ¡Oh, Vacilagón! Está buscando pelea En verdad La hemos buscado nosotros Perdona que te lo diga No quiero defender al Vacilagón Pero Nosotros somos los que hemos buscado la pelea Tío Venga Ahí ¡Nébula! La boca la han puesto Nébula es horrible Venga Neryda Quiero ver tu ataque Y... ¡Hola, playera! ¡Uy! ¡Qué gracia hay moviendo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! Tojinaka que la ha metido, eh Vale, venga Ahí dentro Y a pegar con nuestro equipo calcinado ¡Calcinar, toma ya! ¡Calcinar, toma ya! ¡Dios! 119, tío El equipo calcinado me gusta mucho, eh El equipo calcinado me parece genial Vamos ¡Uf! Madre mía, chaval Cómo meten Con el calcinar de la nariz Además los estén todo el rato Y pa, 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 pa No paran Vale, pues fuera Lo conseguiste Ahora se ha ido Y seguro que el técnico vuelva a trabajar ¿Volvamos a los ascensores? Pues volvamos A ver, señor técnico Disculpe ¿Cuánto cree que va a durar la revisión de los ascensores? ¿La revisión de los ascensores? Justo tiempo Acabo de terminar Joder, qué rápido ¡Hala, qué rápido! Bueno, si te digo la verdad En realidad ha sido muy fácil No entiendo por qué tardé tanto en decidir por dónde empezar Ya, a mí tampoco se me ocurre por qué puede haber sido En fin, bien está Lo que viene acaba Ahora vamos a buscar a Toribinador Pues por aquí mismo voy a subir No sé si sé que tengo Bueno, todos irán a todas las plantas Pero no ¡Oh! ¡Qué guay! ¿Puedo hablar con ellos? No, son antipáticos De hecho, mira, me acerco al niño Y es como ¡Shh! Te acerques a mi niño Que te reventó la cara, imbécil ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver ¿Dónde está el Toribinador? ¡Oh, mira! Tiene forma de... Es como un mirador De estos Pero tiene forma de... De Sakura, tío ¡Cómo mola! Hay yokai de tipo C por aquí ¿Dónde, tío? ¿Tengo que mirar por aquí Para encontrarlo? ¿Are you fucking kidding me? Eh... Siente el aro de un yokai A ver... ¿Dónde está el yokai? ¡Oh! ¡Oh, Felizonte! Este curaba, ¿no? Ven aquí, Felizonte No te pires Lo que pasa es que te rango C Es un poco... ¡Mieh! ¡Mira, Felizonte! Este me acuerdo Tenía así como acento Argentino ¡Ja, ja! Como ahí, Felizonte Ya sé que mi acento argentino Es una mierda Pero no soy argentino, ¿vale? Habrá que ver un argentino Intentando imitar el acento español ¡Ja, ja, ja! Por cierto, un saludo para Argentina Eh... A ver... Nada, los voy a dejar ahí calcinando Yo para que me voy a comer la cabeza Mira, los voy a poner rápido ¡Toma, toma! ¡Calcina, calcina! ¡Toma! ¡Ya está! ¡Ja, ja, ja! Los pedí intenté capturar, sí Pero es que seguro que no se vienen conmigo Porque me odian Vale, nivelitos ahí Bueno, ya veremos aquí Por lo menos ya sabemos que aquí sale Felizonte Si lo quiero conseguir por lo que sea Ya sabemos dónde está ¡Oh, oh, 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 oh! Hay un yokai por aquí de zorrar ¿O es una puerta? ¿Será una puerta? Tiene pinta, ¿eh? Normalmente cuando está pegada a la pared O es que es un yokai que hay dentro o algo No entiendo nada ¿Qué es esto, tío? ¡Charlatón! ¡Ah, charlatón! Vale, estaría dentro de la tienda, tío Es que este tío es muy cansino Ya es que pasa de él No sé qué recuerdos debería llevarme ¿Me ayudarías a elegir? Venga, va Vale, pues mira Estaba pensando primero Como recuerdo estándar Lo mejor sería algo de comida Así si te cansas Puedes comértelo Para recuperar un poco de vitalidad Y si te la das un yokai Tienes más posibilidad de ganarte su amistad Sí, está claro Un producto gastronómico siempre hace ilusión Aunque tampoco querrás algo Demasiado corriente y trillado, ¿no? Para evitar a caer en el lo típico Lo segundo mejor sería la resistina Comprar una bebida nutritiva Como regalo no está nada mal ¿A que no? Porque muchas veces Cuando sales a correr Acabas cansado y con sueño Es una hora de tener que preocuparte Por la resistencia Cuando estás corriendo Pero si te tomas algo de resistina Puedes seguir hasta que te apetezca No hay nada tan bueno ni de lejos ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Lo malo de la resistina Es que solo para humanos Los yokais no la beben Hablando de pros y contras ¿Has oído hablar del muñeco de trapo? Si sabes de lo que te hablo Estarás de acuerdo en que son súper útiles Algunos yokais se ponen muy pesados Cuando estás intentando hacer cosas Como cuando no quieres entrar en combate Pero acabas metido en uno Ahí es precisamente cuando viene bien Tener un muñeco de trapo, créeme El yokai se distraerá con el muñeco Y a ti te dará tiempo a escapar Asunto resuelto Esta vez voy a elegir como recuerdo Un muñeco de trapo Aunque pensándolo bien No tengo nada a quien regalárselo Será más bien un autorregalo Bueno, de todas formas Dios, es que... Recordadme que no vuelvo a hablarle Es que es muy pesado Este es el torivinador Pero si es más pequeño que la mierda Yo pensé que iba a ser un bicho grande o algo Oh, que nervios Espera, déjame coger el extracto de rocalla Pues no, va a ser que lo único que tenía jefe era... Era Nereida, no sé Será porque es chica Y les molaba ponerle un marido a la chica o algo Yo que sé Mira el torito como es, tío Yo pensé que iba a ser un toro ahí en plan... Ahí todo chaco Pues adaptor y vinador Vente conmigo Este no será un curandero, ¿no? Observa el toro de por eso Y alucinante poder del extracto de rocalla Vale, y bien Uy, que despacito vienes, ¿no? ¡Muuu! Al final Los he estado esperando ¡Puf! ¿Venga, nosotros? ¿Qué rayos queréis decir? Como bien sabéis Puedo ver el futuro Por eso Muy diviné Que me liberaríais Igual que muy diviné Que vendríais Porque Queréis ayudar a Nathaniel Sí Y dado que sabes lo que está pasando ¿No sabrás, tor y vinador? Por supuesto que sí ¡Muuu! Pues Ala, el toro y vinador Mira tú que majete Y aparte de ver el futuro ¿Haces algo más? ¡Tor y vinador! ¡Tor y vinador! ¡Eh! ¡Se retrasó la mental! ¿Por qué le ponen esas voces Tan de retrasito A los yokai, tío? ¡Tor y vinador! ¡He adivinado que veníais! Porque tengo el poder de retraso ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! Un nuevo sello Medallion Medallion Que al final no miré Si tenía lo de los yokai Las medallas ya hechas, ¿eh? Que si me pasa siempre Digo cosas y luego no las hago ¡Ay! Me da pena no haber averiguado El misterio de cómo llega hasta aquí ¿De qué estás hablando? Si hace una peregrinación Hasta aquí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Un yokai viajero Me habló de esta torre Ya no sé ni qué voz le puse antes Me contó que era muy... Debía poner algo de retraso Me contó que era muy alucinante Más alucinante que un cohete Debía verlo por mí mismo ¿Pero cómo llega hasta aquí? Si ha sido una estatua hasta ahora Ah, es que la maldición se debilitó... Ah, es que la maldición se debilitó Con los años Y podía moverme un poco Aunque me costó tanta energía llegar Que ya no pude volver a verme A moverme Pero ha sido un lugar bonito Donde descansar Y me adiviné que llegaríais Eh, supongo que descansar Sí, que has descansado Llamadme cuando necesitéis mi ayuda Aunque ya sé que... Ya sé cuándo será eso, claro Por supuesto Hemos dado un rodeo Pero nos alegramos de que estés bien Madre mía, chaval Venga, tu eliminador Para tu casa Voy a mirar lo del medallion Que al final no lo miré Me saldría una animación de estas O cogeríamos un yokai O yo qué sé qué haría Perfecto Perfecto Fantástico No lo dirás nunca, ¿eh? Esqueroso Vamos Sube ahí El único que sube El conde Caries Vale Oh, 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 oh Oh, oh Muñequito de plata O experiencia Por saco, muñeco de plata Tengo dinero para aburrir, tío Tengo 400 pavos Madre mía Está más forrado el niño este que yo Bien, bien Este no lo teníamos Es un O Pero bueno No lo teníamos Está bien Vale, tachán Llavecita abierta Ya tenemos para seguir con la historia Que tendremos que ir al pasado ¡Qué esfuerzo más valeroso! Hemos salvado a todos los yokais malditos Ahora necesitamos volver al pasado Y dirigirlos a la base secreta Muy bien Pero no vamos a hacerlo ahora Oh ¿Qué le pasa a este? Uf, no sirve para nada Siento que mi entrenamiento Solo me está agotando Soy incapaz de proteger a nadie Igual que fui incapaz De salvar a nadie Oh Seremos amigos para siempre, ¿no? Por supuesto Soy tan inútil y débil Como lo fui cuando Esos abusones atacaron a mi amigo Oh No toquéis mis cosas Dejad de hacerme daño Ayúdame, Nazaniel Quería ayudarlo Pero tenía tanto Tanto miedo De esos abusones Que no podía moverme Menudo cagado ¿Qué clase de amigo eres, Nazaniel? Madre mía Y ahora te vas por ahí pegando con yokais A buenas horas Los decepcioné Simple y llenamente Soy un amigo horrible Oh, igual El abuelo no es tan prepotente Como parecía Y entonces descubrí a Genesis Ultra Y tomé una decisión Ultra usa las agallas Para combatir el mal Y protege a sus amigos Decidí hacerme fuerte Como Ultra Mejor dicho Decidí ser Ultra No puedo No haré más amigos Hasta que sea capaz De protegerlos Campeón invencible Defensor y amigo De la humanidad Vuelta al entrenamiento Qué flipado, Nazaniel Este es un flipado De la vida, chaval De la hostia, ¿eh? Vale, ahora sí Quiero mirar el medallion Tío, que no se me olvide A ver, medallion Porque me habéis dicho Muchas veces que tengo Oh, ese no me puede Mantirse ya Parece que un secreto Envuelve los ocho Ay, claro Pero tenemos que tener los ocho No es que lo tenga hecho, chicos Que nos falta ver Cuáles son los sellos Que faltan, ¿sabes? Y aquí me falta Este ya está Oh Con que nos gusten Los destripes, ¿eh? Pues este te va a chafar un poco Ah Mira, mira, mira Le deja comprobar Porque Se da chafarina La que va a salir Vale, a ver Aquí nos faltan también Aquí nos faltan también Entonces nos faltan, chicos No te voy a decir Es muy raro Que con lo poco que llevamos de juego Tenga ya uno De estos legendarios Pues aquí me faltan dos ¿Y quiénes serán? ¿Serán Jovernian y otro más? Tendría sentido, ¿no? Porque Jovernian también es amigo de De Nathaniel O sea, Jovernian y A saber Jovernian y alguien más Eh, hay una tienda por aquí Espérate, espérate, espérate Vamos a ver que hay en la tienda, ¿no? Ah, si es un Super Hiper de esos Pues vender, vender, vender Vender que tengo figuritas Para darte, tío A ver, las figuritas están Por aquí Si no recuerdo mal Karate Tal y cual Talismán Medicina Aquí Tengo muñeco Ah, pues Este es el de bronce Mira, el de bronce nos da Nos da una buena pasta, ¿eh? Y el de hierro vale por un ticket Vale, yo tengo uno de hierro Juraría que tenía más Bueno, los vendería seguramente Pues ahora ya está Fuera ¿Te podemos ayudar a una cosa más? Comprar, ¿qué tienes para vender? Lo de siempre, ¿no? Me imagino El arroz Elicola Y demás Me piro No quiero tus cosas ¿Te dais cuenta que todos los empleados del Super Hiper son La misma persona? O sea, o tiene un trabajo que tiene que estar todo el rato Diendo De una tienda a la otra O yo qué sé Igual tiene un teleespejo en la tienda Otra vez, otra vez, mira Que no te acerques a mi niño Que te reviento No te acerques No te acerques Es que me haces mucha gracia Te acercan los críos y es como ¿Qué haces? No te acerques a mis hijos Que te parto la cara Vale, aquí tenemos a este Bueno, lo iba a curar Pero es que no me he peleado apenas, tío ¿Para qué me iba a curar? No tiene sentido Vale, ahora sí Pillamos esto Y nos vamos al pasado, chicos ¿Qué te vas a poner usando el teleespejo? Nos vamos a la estación de Bellón Bellón, plaza de la estación Ahí estamos Y de aquí tenemos que coger el... Pues el... Ir al pasado El triel espejo, ¿no? ¿Se llama? ¿Y qué hace aquí el osito este, tío? Hola, te doy la bienvenida a Bellón Aunque, bueno, vives aquí, ¿no? No, he venido a pasar el verano con mi abuela Ella sí que vive aquí Un momento ¿Te he visto antes? Eso es Te vi con Lena Eres un yokai, ¿verdad? Sí, soy oso boku La mascota yokai de Bellón Y a mucha honra No tenía ni idea de que Bellón tuviera una mascota Y encima es un yokai ¿En serio? Me duele oírlo Eh, chicos ¿De qué habláis? ¿Qué es una mascota? ¿En serio, tío? Se llaman mascotas regionales Y hacen publicidad de sus pueblos Hace mucho tiempo Pensé que dedicarme Pensé a dedicarme a ser una mascota yokai Vaya, seguro que se te había dado genial Diría que tienes talento natural Por favor, no lo animes ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir una idea genial Me vais a ayudar a que Bellón sea conocido en el mundo entero Está claro que necesito ayuda ¿Qué me decís? Bueno Oso boku necesita Venga, va No sé qué tipo de yokai sea el oso boku este Me apunto Haremos de oso boku la mascota más famosa de todas Sí, además no puede ser muy difícil, ¿no? Hay muchas mascotas más Ahí Muchísimas gracias por ayudarme Había pensado en empezar repartiendo unos panfletos en la estación del tren Y también podríamos componer un musical sobre Bellón e interpretarlo O tal vez podría hacer un cartel grande que dijera O Bellón o nada Esto va a ser más complicado de lo que esperaba Ya lo sabía yo Mis ideas son inútiles Como un corral sin gallinas A lo mejor deberías promover el turismo de Bellón Fuera de Bellón Hombre, claro Pues no lo vas a promocionar dentro ¿Pero qué dices? ¿Que tendría que irme de Bellón? Eres un auténtico genio ¿Cómo no se me habrá ocurrido a mí? Llevo unos años difíciles Eh, dime ¿Por dónde crees que debería empezar? Supongo que lo mejor sería ir a un sitio donde haya mucha gente Yo sé ¿Qué te parece la Torre Excelencia en Florida Blanca? Torre Excelencia suena bien Todo suena así de pijo en la ciudad ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, broma! Tiene pinta de ser el sitio y de nuevo para hablarle a todos de Bellón Genial Solo tienes que coger un par de trenes hasta Florida Alta Lo tengo Me muero de ganas Es la primera vez que cojo el tren Eh, nunca ha subido en el tren Tengo la ligera impresión de que Oso Boco no ha salido nunca de Bellón Eso mismo pienso yo Deberíamos estar pendientes de él, ¿no crees? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vas a promover Bellón dentro de Bellón, tío? La gente de Bellón no hace falta que le hables de ella, tío Vale, nos vamos por aquí Ya llegó el pasado ¡Hombre! Rebovinemos Vamos a hacer la misión acá principal de calle Vale, vamos ahí Tenemos que ir a la guarida ahí secreta Vale, esta vez no la lío Que siempre que quiero ir a Bellón En vez de entrar por el teleespejo Me meto a la estación Que es como ¡No! No, que la estación te lleva a Florida Blanca, tío Venga, vámonos Transporte de Bellón ¡Albuche! ¡Me encanta! Lo de Albuche ¡Niaum! En verdad nos come, ¿eh? Si lo piensas El yoquete está comiendo a tope, ¿sabes? Vale, ya estamos aquí Y tenemos que ir Por aquí arriba ¡Tututututututututu! Va a tener una misión ahí en el colegio, tío ¿En serio? A ver, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vamos, vamos, vamos Sí, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Muy bien, es por aquí Y tenemos que cruzar el río, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, tenemos que cruzar y coger por aquí Que hay como un puentecito ¡Oh! Ya me he cansado Hay como un puentecito Y entonces ya sí que podemos pasar Vale, 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 vale ¡Guarida secreta! ¡Vámonos, chicos! A ver que nos encontramos por aquí con Nazani ¡Oh! ¡Joven Ñan! ¿Qué pasa, joven Ñan? ¿Qué te cuentas? ¡Vivan los seres victoriosos! Hemos rescatado a Sombrillo y al resto ¿Lo habéis conseguido? Está siendo una verdadera molestia para nosotras ¡Oh! Las abuelas estas, tío ¡Argenta! El Argenta y la otra, ¿cómo se llama? Y encima de todo Quien tú sabes ha hecho otro de sus molestos relojes Tú eres Áurea Y tú Argenta ¿Aurea y Argenta? Estas son las que, bueno, las que Atacaron a Bellón Maldijeron al Sombrillo y a los otros ¡Espabila! También son las malvadas que robaron tu Yokai Watch Nos sorprendió cuando viajasteis en el tiempo Para encontrar el Inventorucho Pero ya no vas a entrometerte más Al fin nos atresaremos del Yokai Watch ¡Oh! ¡Pelea de jefe, loco! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estas dos van a probar el poder del calcinar, chaval El poder del calcinar le vas a probar Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Ahí llevas Cuidado que las meten bien, ¿eh? Esta gente Bueno, tampoco tan bien Creo que yo les voy a hacer más daño Venga, dale ahí ¡Jo, jo, jo, jo! Vaya tollinas, chaval Que se estáis llevando ¡Madre mía! Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Tienen dos barras de vida, ¿eh? ¡Oh, me han espiritado y iba a coma, tío! Eso no puede seguir así Mira, de hecho Así pongo esta aquí Y que vaya curando un poco Ahora purificar Gira, 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 gira Tengo que mirar A ver si tienen un punto débil, ¿eh? Joder, cuando hay que girarte Para desespiritar, tío ¡Oh, al cundecario le acaban de reventar la cara, eh! Vamos a ponernos así No, así no Así Vale Esta aquí Temporal Vale, a ver ¿Tienen algún objetivo o algo? No, esto es para enfocar No quiero ninguno Ahí, enfocaros en las dos Otra vez me han espiritado, tío ¡Madre mía, qué pesadilla! ¡Escurridizo! No quería espiritar Quiero esto Otra vez girar, tío Vamos a girar para otro lado Dale, 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 dale Joder, tío Para desespiritar hay que girar mucho, ¿eh? Me están reventando aquí a tope Venga, ahí Vamos a ponerlo ahí Toma, toma, toma Esto lo tendría que haber dejado tranquilo Para que curara Pero bueno Yo es que necesito urgentemente Alguien que cure de verdad Yo cae de curación puro y duro, ¿eh? Tengo sombrío Vale, venga ahí Venga, venga, venga Necesito que cures, tío Que se me van a cargar ahí al pobre este Uf Se me van a cargar más de uno Al paso que va Vale, este está curado Uf, más espiritado, tío Qué rabia, de verdad Calcinar Ahí estamos Ya están curados Ya podemos hacer tal que así Oh Bueno, se han cargado al A1 Pero bueno, da igual Venga, estos están bien Uf, el conde Cari es como va, chaval Vale, uno ya lo hemos cargado Esto está ya hecho, ¿eh? ¿What? ¿Qué dices, tío? ¿Me la vas a resucitar? Que tengo que cargarme las dos a la vez Pues nada Objetivo Este de aquí Dale por el pelo Tú, dale duro Uf, esto va a ser complicado, ¿eh? Esto va a ser complicado de narices, chicos Vale, me han espiritado el llevacoma Qué cansinos, ¿eh? Todo el día espiritando, chaval Miau, bolazo Hacemos así Y a desespiritar Flota, 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 flota Buah, pero ya está tía La va a revivir otra vez Y así estamos todo el rato En las mismas, tío Madre mía Objetivo Esta de aquí, va Tenemos que matarla a las dos a la vez O sea, tengo que igualarle la vida De algún modo, ¿eh? Bueno, tengo una herida En la absoluta mierda, ¿sabes? Cúramela un poco, anda Me la va a matar A tomar posa con herida Ya tengo un curandero menos Qué útil todo Vale, espiritando Bien Necesito que le quites un poquito más de vida Meteoritos Toma opción Vale, 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 vale Pegado un poco Me cago en la leche Otro meteorito Sí, sí Espiritar, espiritar mucho, ¿sabes? Pero necesito que pegues Venga, 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 venga Van a mi espiritado, tío Uf Vamos Frota, 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 frota Vamos Otro espiritado, tío Y ese sí que no necesito que me lo espiriten, ¿eh? Vamos Purificar Vamos Vamos, vamos Uf, chaval Este combate, ¿eh? Uy, encima Allí va Allí va Este no lo puedo curar Porque se me ha muerto La que necesitaba para curar, ¿eh? Uf, chaval Qué mal vamos Vale, vale, vale Objetivo Esta Objetivo Vale, objetivo Las dos No, por saco No, me la han matado, tío Vale, lleva coma Lleva coma Eres Nuestra última esperanza No, no tiene el animaximum Pues tú Vamos No, pero es que el ataque este Creo que solo ha pegado uno Cancela, cancela, cancela Buah, tío Los tengo ya Vamos Reventado, ¿no? Lo siguiente Tengo Reventado, ¿no? Lo siguiente Vale, sin objetivo Me han espiritado a esta No, ¿qué me has hecho, tía? No, 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 no ¿Qué me has hecho ahí? Buah Vamos a intentar durar con estos, va Vamos a desespiritarla Aquí está el punto Lo he encontrado, lo he encontrado hace un segundo Ahí, ahí, ahí Vale, bien, bien, bien Estos son los espiritados que molan, tío Venga, venga, venga Pega ahí Vale, objetivo ninguno Objetivo esto, mira ¿Qué me dices? Vale, animasimu Vámonos Con esto lo hacemos, chicos Con esto lo hacemos No, hemos matado uno antes que otro, tío Qué rabia, tú Dios, chaval No Esto es Da rabia esto, eh Lo llevo muy mal Necesito un equipo Os lo he dicho Necesito un tanque, tío Necesito un tanque como el comer Vale, vale Tengo algún objeto para revivir O sea, vamos Vamos a hacer un poquito más inteligentes Y vamos a revivir a alguien, tío A ver, vamos a revivir A... No sé ni a quién estoy reviviendo, ¿sabes? Porque no se ven Que elija qué, tío Si no sé a quién revivo, ¿sabes? Vale, pues acabo de revivir a Nereida Cuando queréis revivir a otro Pero bueno, da igual Buah, a Nereida se la van a cargar en cero coma, chaval Es que no se ve bien cuál es cada uno, tío Madre mía Me la revientan, eh Temporal Deja de pegarle a ese Si tengo puesto la marca en esta, tío Además me ha quitado la marca, la joya Vale, mira Por lo menos se va a ir curando poco a poco Venga Dadle duro... Uh, la Nereida, chaval Vale, Nereida ya no la vamos a revivir más A ver Esta de aquí Usar un amigo En este Ahí estamos Vale A ver si igualamos un poquito Venga, vamos, vamos, vamos Se cura también ella Perfecto Así por lo menos se van curando de vez en cuando Un poquito cada uno Vale, necesito que... Ahí, ahí, ahí Uf, hay que pegarle un poquito más Un poquito más Bien, 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 bien Objetivo Ninguno Objetivo Ninguno Ahí estamos Ya necesito Pues es que necesito La leche, tío Que claro, ahora se van a poner a pegar En plan No sé cómo pega esta Lo voy a probar a ver si Por suerte pega a todos, eh Venga, vamos A ver si con suerte nos cargamos los dos Va Vamos No, 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 no Objetivo Rápido Esta de aquí Dios mío, chaval Purifica esta Va, rápido Corta 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 Y corta Vale, están los dos a punto, tío Están los dos No, 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 no Y no, tío Qué rabia, tío Madre mía, ya está Me cabrea Vamos a empezar a revivir peñita Hala Usa el amigo Vamos a usarlo en Este Venga Por ahora, eh Buah, y se cargan al Fikigarto ahora, tío Madre mía, chaval Me van a reventar a todos, eh Buah, tío Pero esto es Esto es un horror, eh No, a esa justo no tenías que pegarle Pero bueno, da igual Joder, chaval A ver, objetos Me voy a gastar aquí de todo, eh O sea, lo digo Usar el amigo Eh, al Jiva este Venga, va Ya curaremos ahora a otro Vale, venga Están casi igual de vida Así que Vamos a dejarlo así Que no enfoquen a ninguna Vamos a hacer Madre espiritado, tío Cuando iba a hacer Animáximo Es que me cago la leche, eh Toma, 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 toma Vaya mierda de equipo que tengo, tío Es lo que digo Me gustan apariencias Pero no me gustan En funcionalidad, digamos Porque en funcionalidad Los tengo vendidísimos, tío El Benotto está casi, casi muerto ya Acá, ¿sabes? Vale, vale, vale Vamos a cambiar Animáximo Y a ver si con suerte Nos la cargamos Que ese tío pega fuerte Vamos Necesito matar A las dos del tirón, tío Uff Hay una que se va a librar, tío Hay una que se va a librar La de la izquierda No, tío Tío Dime que la matas Dime que la matas Mete una hostia del copón Dios Por qué poco, tío Qué rabia Nada, nada, nada Nada, seguir reviviendo, chicos Me voy a gastar todos de esto Visto, lo visto Vale Vale, Jiva Cómo lo tengo Buah Jiva, cómo lo tengo Que se me muere ya A ver, a ver Si me echas un espiritado Vale, vale Objetivo No quiero objetivos Ahora mismo están los dos Más o menos igual de vida No, no Están casi las dos Las mismas vidas Así que no me voy a molestar Ahí estamos Quitar Necesito que me la espirites, tío Ahí está Bien, perfecto Espiritado Lo quitamos Así no me hace daño Que se vaya curando Un poquito de vida Bueno, te os cura Cura un poco Por el amor de Dios Que están todos Reventadísimos, tío Uh, bien, 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 bien Espiritamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, venga Bien Bien, no Porque me acaban de matar a otro Pero bueno Objetivo Este de aquí Dale palpelo, por favor Vale, bien, 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 bien Bueno, me vendría genial Un ataque que pegara a varios ¿Sabes? No, tío No, Dios Es que es súper difícil hacerlo Porque es muy incontrolable El que le deja a los dos a la vez Si tuviera más yokais Con ataques de estos Doble, digamos Este no sé si pega a todos o no Eh, animaximum Vamos ahí Ya me ha espiritado Otro, tío Qué pesadilla de bichos, tío Son súper cansinos, eh Otra vez lleva como ha muerto El conde Caris está a punto Vale Nada Se muere una Pero la otra no Y así nos vamos a llevar Toda la maldita vida ¿Sabes? Dios, qué combate más lamentable Estoy haciendo, tío Venga, este es bueno Al final me están durando Más estos dos Que otra cosa Objetivo este de aquí Lo estoy marcando Por favor Gracias Venga, bien, bien, bien Nebula otra vez Vale, vale, vale Creo que lo vamos a tener en breve Vale, 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 vale Nebula espiritada, tío Qué rabia Va Vamos a jugárnosla Vamos rápido Vamos rápido Y vamos rápido Creo que lo tenemos, eh Creo que lo tenemos Y no me matan Y me matan al frikigarto, tío Se acabó Tú nos vas a salvar Tú nos vas a salvar No pegues Ni se te ocurra pegar, eh Bien Creo que lo tenemos, chicos Creo que lo tenemos Pusemos de dos Esto está hecho, chicos Está hecho A tomar por saco las dos Joder, chaval Me lo podría haber cargado Súper rápido Súper fácil Si hubiera pensado En el detallito de Hay que matar a las dos, tío Y gasto una cantidad De cosas de resumitar No sé si se pueden conseguir Tengo que mirar A ver si se pueden conseguir Medicinas de estas Y me compro miles, tío Madre mía Para que luego digáis Es que si llevas Equipos chetados Mira, ni equipos chetados Ni hostia Al final te revientan igual ¿Por qué? Porque si hubiera llevado Los mismos yokai desde el principio Los tendría seguramente A todos niveles parecido Como el de Jivacoma A nivel treinta y pico Y cosas así ¿Qué pasa? Que tengo ahí tres Con nivel diecinueve Y cosas así Que me los revientan Me los revientan directamente Vale, vale ¡Uf! Dios mío, qué combate, chaval Qué dolor Cómo he sufrido La leche, chaval ¡Uf! No sé si estáis viéndome O me estaba tapando aquí La... La esto que... ¿Qué te pasa? ¿Cansado? Nosotros apenas hemos sudado Miau, ¿qué está pasando? Pensé que las habíamos derrotado Vamos a alinearles Mmm... Un aperitivo Lo siento Es que aún no he comido ¡En guardia maléfica! ¡Yija! ¡Ojo! La leche que ha metido ¡Nazaniel! ¿De verdad creías Que ese trocito De madera picante Nos haría daño? Yo, Argenta Por lo menos Lo estamos... Ya, Argenta Por lo menos Estamos pasando bien Mientras lo destruimos Con amor y agallas Valor y amistad Veremos el fin De la oscuridad Genesis Ultra Campeón invencible Defensor del amigo Y de la humanidad ¡Oh, oh, oh! Ahí tienes ¿Eh? ¿De dónde venís, chicos? Tienes agallas Nazaniel Los mitos Eres un héroe natural Estoy seguro Y por lo que veo Sigue siendo tan cabezote Y araño como siempre No importa Vamos a fingir Que somos superhéroes ¡Mola! Jejeje Hace mucho Que no tengo un combate Decente Va a ser divertido Vamos a echarle una mano Nazaniel Muévete y deja Que te ayudemos Venga, hazle duro Vale, haced lo que deseéis ¡Oh! Y se une el joven Ñan Ahí a tope Parece que tienes Hueco por uno más Démosle una lección A estos tipejas ¡Wow! ¿Así es como Se ve un combate Y yo caer desde fuera ¿O qué? ¿Quién es ahora La tipeja? ¡Uf! ¿Cómo os habéis Hecho tan fuertes? ¿Cómo te atreves? No puedo moverme Y ahora tengo más hambre ¡Nazaniel! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué guapo! ¡No puede ser! ¡Hola, chaval! Pero mis yokai No hacen eso Mis yokai No las dejan ahí paradas Porque atacan los seis A la vez, ¿eh? ¿Lo conseguiste, Nazaniel? Jeje Solo hice lo que tenía que hacer Como Genesis Ultra Jejeje Vaya tela, chaval Vaya personajillos Estuviste increíble, Nazaniel Mi abuela tenía razón sobre ti Lo que acabo de descubrir, chicos En el combate de ahora Es que Nereida Como curandera Está bien esa de que espirita Y les recupera un poco de vida Pero no lo suficiente bien, ¿eh? Así que tengo que buscar uno Que cure de verdad Sí, bueno Necesitas mejorar un poco Si vas a ser mi compañero Jeje Qué vacilón que es Lo que necesitas Es un entrenamiento profesional De superhéroe ¿Qué quiere decir? ¡Vamos! ¿En serio? ¿En serio? No voy a hacer eso, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? Lo primero es ¡Vamos! Y luego ¡Agayas! ¿Es que no sabes nada Sobre ser un superhéroe? Son la canción Y pose características de Ultra Nazaniel siempre las practica Es realmente vergonzoso Escucha, bravo boy Entrenaremos día y noche Hasta que lo hagas bien ¿Entrenar? ¿Te estás riendo de mí? Si son las vacaciones de verano ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios! ¿Tengo que hacerlo? ¡Agayas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En serio? ¿En serio está entrenando, tío? ¡Madre mía, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué vergüencita! ¿Ya sabes hacerlo, eh? Se ha quedado flipado ¡Oh, ya lo has hecho bien! ¡Madre mía, qué vergüencita! Bueno, eso ha estado un poco mejor Supongo que podemos dejarlo por ahí Al fin, pensé que iba a quedarme en el pasado eternamente para siempre Eh, entrenándome para siempre, será Mejor que practiques todos los días Te examinaré cuando te vuelva a ver ¡Ja, ja, ja! Mira, con el Jokaiwo cero Pues a la continuidad, nos hemos pasado otro capítulo, chicos ¿Saldrá algo ahora? ¡Uh! Su Alteza acepte nuestras disculpas Habíamos eliminado El Jokai Watch Pero ha reaparecido Ese chisme Unirá a los humanos y a los Jokai Y eso sí Será un problema Hay que deshacerse de él No hay tiempo que perder ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¿Qué narices? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Es como Se te va la Flappen, hija mía Nos pilla la tormenta ¡Qué bien! ¡Qué rico todo! Mira, viendo la tele Y los meteorólogos avisan Este tifón podría ser el peor en muchos años ¿Qué? ¿Un tifón? ¿Cuándo? En tu calle era hacia el vento Pero Sé que te gustan los días de viento Pero mejor no salga así Las tiendas cerrarán También pararán los trenes Será todo un desafío Los periodistas No solemos usar la palabra raro Pero este clima lo es Llueve Está despejado Vuelve a llover Y se vuelve a despejar Es muy raro ¿Eh? ¿Raro? ¿Qué estará ocurriendo un yokai? No me gusta nada Como suena eso Este tiempo me pone nerviosa Puedes jugar fuera Pero estate muy alerta Por si empeora así Vale, no te preocupes Creo que iré a mi habitación A leer un buen libro ¡Ay, qué culto! Nos ha salido aquí el prota Que lee libros y todo Agita las alas Como un águila al vuelo Vamos, más fuerte Arriba y abajo El capicachas Mira Uno, dos, tres ¡Pau! Madre mía He dicho un águila No una rellina ¡Ja, ja, 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 ja! Si lo estoy leyendo tan tranquilamente Bueno, no puede leer, evidentemente Podría bajar un poco el volumen No, estoy intentando leer ¡Ja, ja, 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 Los gatos 23 horas al día Y que sepas que no eres más que un aprovechado ¿Un aprovechado? Miau, acabas de llamar aprovechado Bueno, si no eres un aprovechado Desde luego eres una mascota Miauscota Sí, y yo soy tu amo ¿Qué? Ni yo soy un aprovechado y ni yo tengo amo Miau Ay, que se enfada Ah, sí, entonces, ¿qué eres? Ese es el espíritu de un gato Es el espíritu de un gato Al que su antigua doña llamó patético Pobrecito, lo están hundiendo en la mierda ahí No puedo creer que te haya atropellado un camión Qué patético Dios, qué heavy Pobre Ibania Alba, ¿cómo pudiste haberme dicho eso? Eres muy cruel, sí Yo, ¿no? Anda que tú Oye, ¿qué has sido tú Quien le has hecho recordar eso, Whisper? Ay, Ibanian No te puedes comportar más como un gato Ser más tranquilo Yo voy a quedarme aquí Para que me digas Cómo vivir miau vida Uh, que se enfadan Calma, los dos Tenéis que calmaros ¿No sabes lo que dicen? Los perros están unidos a su amo Los gatos a la casa Aquí mando yo Miau Hostia, qué bueno, es verdad Los gatos no agradecemos a la gente babeando Y diciendo Sí, mi amo Ah, sí No me digas Olvídalo Se pira ¿Pero qué hace? No te enfades con Ibania Pobre Ibania ¿Por qué te enfadas con Ibania? ¿No deberías ir a buscarlo, Sim? Está enfadado Qué tontico Bueno, seguro que vuelve pronto No va a volver pronto, no Me da a mí que no Es la hora de las misiones claves Hay que pesados con las misiones claves Están todo el rato igual Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado ya sabéis Dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra